Noticias a tiempo punto de Y tus sueños fueran como hizo Dios que diferida lográramos un llor a Dios hoy, a Dios que estamos en el cielo y nuestro humor que lo hizo solo Dios hará amor ad她 de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad y me da luz y amor Dulce amor, dos rosas entre mí, entre mí, dos rosas para ti, la gloria, la gloria, la gloria.